Este fue el video del fin de semana en redes. A ver. La gendarmería le dio la despedida después de 10 años de servicio a una perrita labradora. Que terminó su gestión. Muy bien. Terminó su misión. Se jubiló. Se jubiló. Se descansa. Este video, mirá cómo la despiden los gendarmes. Creo que es Paca o Pequi, no sé cómo se llama, pero mirá. Algo así. Divina cómo la despiden. Mucha emoción, acción. Audio. Bope para móvil uno. Adelante, móvil uno. Sí, mi comandante principal, para informarle que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de Lacan, Pequi. Pequi. Lacan, Pequi. Pequi. Este es un comunicado especial para Pequi. Acaba de terminar su último servicio, patrulla. A partir de ahora, comienza tu retiro. Gracias por tus diez años de servicio. Gracias por todo, por tu trabajo. Por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu vida llegara a cumplir tu misión. Feliz retiro, compañera. Feliz retiro, compañera. Diez añitos, Pequi, estuvo sirviendo en su servicio de la gendarmería y se jubiló, Pequita. Se le quebraba la voz a los dos. Sí, se quebraba la voz del gendarme, del que estaba ahí por la radio. Después de diez años le dieron el retiro, la jubilación. Eh, bueno.